Habrá movimiento en el camarín número uno. Amigos de América, bienvenidos al campeonato mundial Walter Juniors. Este es el ruso. Este es el zar. Este es Pete Petro. Acompañado con Sánchez Atocha. El entrenador gitano. Que ha sido hueso duro de roer para el boxeo argentino. Alguna vez con Eder González en Tucumán. Recientemente con Gabriel Campillo. Destronando a Garay. Hijo de un matrimonio de abogados rusos que llegó a España. Señoras y señores. El silbido le dice alzar a Pete Petro. Visitante absoluto. Visitante absoluto. Aquí está Petro. 28 años. 60 y 300 para el retador. Nacido en Riazán, en Rusia. A los 18 años se fue a Madrid. Debutó como profesional en el 2000. Y excepto la pelea perdida por puntos. Con el excampeón del mundo Vitaly Tagberg en Alemania. Toda su carrera fue en España. Las mejores victorias Ángel Ramírez de Argentina. Ignacio Mendoza de Colombia y Moisés Castro de Nicaragua. No clasifican los 15 mejores. Es retador habilitado por vía de excepción por la MB. Porque los 15 restantes se negaron a pelear con Maidana. Para el ruso. 29 victorias. 13 nocal. Dos derrotas. Dos empates. No soy sabalero. Y ahora sí. El cambio de camarín. Aquí viene el chino de Margarita. Primera defensa del segundo reinado. Que el cordobés Ledesma, el promotor del match, abra el camino. Ahí lo tienen. Se juega en esta organización del joven equipo. Que lidera Sebastián Contursi. De un campeonato hecho en Argentina. Señoras y señores. Aquí está Maidana. Aquí está el chino de Margarita. 63, 350. 28 años profesional desde el 2004. La primera defensa del título que ganó este año entre Edith Morales. Fue campeón interino. Cuando en el 2009 batía Víctor Ortiz. Conservaba aquella corona ante William González. Víctor Cayó. Y de Marcus Corley. Lo perdió en la unificación con Amir Cam. Y les recuerdo que Maidana perdió el invicto en el 2009. En su primer intento mundialista ante Andrea Kotelnik. 32 peleas. 30 arriba. 27 knockout. Dos derrotas. Perfil. Semblanza del visitante. Miro a los ojos. Con ojos de campeona. Duer a Petrov. Y digo. Bueno, un boxeador que se nota que está concentrado. Vino a llevarse el título. Hay que ver si tiene los recursos para hacerlo. Y la esquina también. A Sánchez Atocha lo conocemos de haber manejado la carrera de Castillejo. Ganador y perdedor de Mariano Carrera. Quien está hoy acá en el equipo de Maidana como relacionista público. Perfil de Marcos Maidana. Un equipo nuevo que busca su chance, Guiñasu. Recordá vos, Osvaldo, que en aquella ocasión de la pelea ante Eric Morales. Criticamos el manejo, la conducción, los gritos, la falta de instrucciones claras. Ojalá eso se haya decantado. Y hoy suene una voz clara y firme en el rincón de Maidana. Sobre todo en los momentos difíciles, si esos momentos terminan llegando. Leandro Randolini. El campeonato es suyo. Lo escuchamos. Señoras, señores. En la pelea estelar de la noche. Declarada de interés municipal por la municipalidad de San Martín. Donde está en juego el título mundial superligero de la Asociación Mundial de Boxeo. A 12 rounds, este es el escenario. Y estos, los protagonistas. En el rincón azul, el retador. Con un peso de 63 kilos, 100, 6, 3, 100. De Rusia, actualmente reside el Madrid-España. ¡Biet Petrón! Y en el rincón rojo. Con un peso de 63 kilos, 350. 63, 350 de Argentina, el actual campeón del mundo, Marcos René, el chino Maidana. Son autoridades designadas para este combate. Árbitro, el señor Uriel Aguilera de Colombia. Jueces, el señor Octavio Rodríguez de Panamá. Reina Urbaez de Venezuela. Y Hugo de León de Uruguay. Supervisor, el señor Miguel Prado de Panamá. Antes de dar comienzo a la pelea, invitamos al secretario de gobierno, Daniel Imboscu, que va a hacer entrega de una plaqueta con el escudo de San Martín, como siempre. Este municipio apoyando al deporte y apoyando a su hijo pródigo, al chino Maidana. Sorprende la decisión de Hugo de León. En la terna de jurados. Después de su suspensión provisoria en Uruguay por la pésima tarjeta. En los niños de Inamuz, y de sus fallos malos en Argentina. En la cuña, Ashley. Y recientemente en la costa, McGoogle. ¡Gracias! 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 A continuación, enteraremos las estrofas de nuestro hito nacional argentino. ¡Gracias! 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 La expectativa de ver qué tiene, qué guarda, qué encierra que va a poner sobre el rim. El ruso Petrov a Maidana lo conocemos de sobra. ¡Buen trabajo, campeona! Segundos afuera. Primero. Ahora. Ahora. Ahora, 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 sí. La campana, campana. 12 las vueltas. Los brillos. En el pantalón de Maidana con botas rojas. Petrov va a comenzar con esto. Piernas y jab. Un muchacho acostumbrado a pelear en el límite de los livianos y los vueltas juniors. Reitero, es menos potente que Maidana, pero es más técnico que el argentino. Rudy Pérez de México y Pénsas García. Junto a Cristian Rodríguez componen el triángulo de órdenes en la esquina del chino de Margarita. Está atado, Maidana, trata de soltarse. Le pesa la responsabilidad de estar defendiendo el título ante su gente. Reglas de la AMB. No más de tres caídas en un round. Eso es knockout técnico. Hay 10 por Dios. No hay cuenta de protección. Y la campana nunca salva al caído. Nunca. Ni siquiera en el último round. Baja los brazos Maidana. Ahí corren los nervios. Ahí el músculo se tensa. Petrov querrá saber hasta cuánto aguanta su mentón. Ese para él será el primer tuteo con la confianza. Abre el ring el ruso. Nervioso, cauteloso, pero prolijo. Uriel Aguilera de Colombia desde afuera que los mira. Va por el primer presidente Maidana. Se le va rápido y prolijo Petrov. No debe pararse. Tal si fuese un muñeco a cuerda. Ya pasaron dos minutos del primero. Queda uno de disputa. Aquí estamos, amigos del mundo. Esta es la televisión pública de Argentina. Recto por recto. Quiere Petrov. Choca Maidana. Primer tiro arriba del chino. Va metiendo pressing. No se queda el ruso. Esa es la orden de Atocha. Nada de pelea. Siempre clincha en el roce. 28, 27, 26. Va cargando el de Margarita. ¡Eh! 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 Demarra la diferencia. La diferencia es fuerza. Petrov que quiere abrir con el jab. No arriesga el ruso. Todo es clinch en la corta distancia. Último maniobra. Bomba de Maidana. Y le da cuenta porque el guante tocó la lona. Le da cuenta porque el guante tocó la lona. ¡Cierto! ¡Otto! Resbaló pero el guante tocó la lona. ¡Alto la campana! ¡Se fue el primero! ¡Se fue el primero, Chavo Llega! 10 puntos para Maidana. 10 puntos para Maidana. 8 y medio para Petrov. Que recibió esa mano derecha potente de Maidana. Resbaló un poco pero tocó la lona con el guante. Le abrió cuenta Uriel Aguilera. Es clara la diferencia de potencia a favor del argentino. ¡Copa! ¡Hay de pelea! ¡Hay de pelea! Carolina, luego estaré sacando contigo las primeras comparaciones. Estuviste en Las Vegas con Maidana ante Eric Morales. Vamos a ver la evolución. Petrov le abre el ring. Tendrá potencia en un tiro de contra para parar a Maidana. Otra vez destina el ring. Va tiré y lo mueve. Debe moverse Petrov. Le piden eso. Tierna Sijab. En el cruce, Osvaldo. No hay pelea posible. La única posibilidad de supervivencia de Petrov es eso. Piernas, jab. Circulación permanente. No quedarse quieto nunca. Va chicando Maidana. Mete la parca por dentro. Observen la orden. Es esta. Es clinch. Riñón por riñón parece ser. Los quiere limpito Suriel Aguilera. Cuando digo riñón, digo golpe. Está claro. Trabaja bien con el gancho y cruz. Primera salida del ruso. Que insiste con el clincher and infighting. Que dentro de la lógica hace lo que debe ser. ¿Cómo lo ves a Maidana en sintonía con el rincón Duer de Las Vegas de Morales a hoy? Lo veo muy bien, muy tranquilo. Y aquí hay algo que no había en Las Vegas. Que es el calor humano. El fervor del público. Y bueno, eso es lo que tienen los argentinos cuando de boxeo se trata. Lo meterá todo esto. Lo animicó en la salsa Maidana. Trabaja desde el fondo Petrov. Está apareciendo la grima del ruso. Sin embargo, observen cuando se produce esto. Que es casi la imagen del ring. Comienza el cascoteo de Maidana. Es el campeonato mundial Walter Juniors. ¿Cómo estarán en Golden Boy? Siguiendo toda la gente en la mansión de De La Joya. ¿Cómo estarán en España? A través de marca o internet. Con la televisión pública. Hoy el portal español Boxeo Directo. Promocionó en pleno Madrid. Nuestra transmisión diciendo, cliqué aquí. www.tvpublica.com.ar Y entra Maidana. Y metal clinch. Ustedes lo escuchan. Al colombiano Uriel Aguilera. Se va el segundo. Juego con el reloj. Digo 12, digo 11, digo 10. Viene el último desborde de Maidana. Petrov ensucia y ahí va el estado. Comienza a pegar en el riñón el ruso. Alto la campana. Pousa. Y volvemos a Bacester. Maidana 20. Segundos abuera. Tercero. Para Petrov. 17 y medio al cabo del segundo round. Las diferencias de potencia a favor de Maidana eran conocidas, eran visibles. Petrov tiene que circular, tiene que abrir el ring permanentemente. Tiene que hacer lo que ha venido haciendo hasta aquí para sobrevivir. Para ganar necesitaría hacer otra cosa. Y no sé si tiene con qué. Round número 3. Los dos con el pantalón borravino. Los vivos amarillos y los brillos. Para Marcos Maidana. Quien recurre al abrazo. Es el ruso Pip Petrov. Los rusos en títulos del mundo siempre fueron duros para los argentinos. Exceptuando aquella gran victoria de Domínguez sobre Kobosev. Todas tuvieron problemas. El primer ruso campeón del mundo fue a Lowkey Kaplan. Hacia lejos y hace tiempo en los Estados Unidos. Y en el peso pluma. Quiere trabajar en distancia Petrov. Maidana está muy rígido. Muy tenso. Le falta soltarse. Le falta plasticidad. Pero se lo ve. Más allá de la diferencia en el marcador. Claro que se lo ve. Sereno. Tranquilo. Sin desbocarse. Una cosa acaso lleve la otra. Bomba buena cruzando derecha. Observen. Un tiro de Maidana. Mueve al ruso. La orden es no pelear. Va Maidana a buscar el golpe por golpe. Y se planta Petrov. Obligado el ruso. En la ley del palo por palo. La fortaleza es desequilibrio. No hay práctica ni técnica en este caso. Un boxeador fino pero de puños. De algodón Petrov. Que hasta el momento muestra hidalguía y corazón. Va Maidana. Cuerdas para el ruso. Quiere sacar su contra. Fuera de tiempo dos veces el cross de Petrov. Derecha de Maidana y lo movió. Derecha de Maidana y lo movió. Un minuto para el final del tercero. Claro. Petrov es un boxeador de pegada seca y justa. Pero en un segundo nivel. Esto no es otra cosa. Está claro que no puede ni siquiera arrimarse al poder de Maidana. Tiene que construir. Minuto a minuto. Segundo a segundo su pelea el ruso. Zona de descarga para Maidana. No tiene continuidad y le permite reaccionar a Petrov. Tan fuerte como rígido Maidana. Observen. Vamos a ver si viene la continuidad. Va al juego de cuerdas Petrov. Seco y bueno el gancho zurdo del ruso que mete a clinch. 14, 13, 12. Se va el tercero con el ataque de Maidana. Viene la demolición. Está quebrando al ruso. Los va mirando Uriel Aguilera. Alto el último. No vale. Campana a los rincones. Ya volvemos a bachatar. 10 puntos para Maidana. 39 puntos para Petrov. 26. Está claro que potencia por potencia. Golpe por golpe. No hay pelea posible. La tiene que aguantar Petrov. Que hasta aquí está haciendo un papel muy digno, claro. Tiene que sufrir todavía mucho para poder terminar en pie. Cuarto round, mis amigos. Combaten a 12. En un fin de semana deportivo. Fantástico. Bomba de Maidana y se cayó Petrov. Cruzada de derecha de Maidana y se cayó Petrov. La cuenta rápida de Aguilera. Ahora sí, corrige la velocidad. Va Maidana a definir. Quiere terminar la canchina de Margarita. No encuentra blanco para trabar Petrov. Obliga a bolero ruso a meterse en el golpe por golpe y en el palo por palo. 2.15 le queda en el REN. Levanta el estadio Maidana. Pasa el ataque el argentino. De la esquina lo mandan a pegar abajo y que se serene, le piden, que se calme. Carolina Duer analizando la relación. Rudy Pérez, Marcos Maidana. Bumba arriba del campeón. Mete a clincha el retador ruso. Que cada vez más sucio castigando al riñón. Dignísimo, de todas maneras, más allá de las incorrecciones, dignísimo. No vino a durar, vino a jugarse con lo que tiene y con lo que puede el boxeador ruso. Ruesto de Maidana. Ahora sí perfora. Maidana está tan lento como fuerte. Son dos alternativas contrastantes para definir su periodo de dominio. Sale Petrov. El zar con el gancho. El ruso conoce todo el libreto del boxeo. Sobre todo a la hora de sobrevivir. Nunca fue noqueado hasta el momento. El pupilo de Atocha. Maidana toma aire. Vamos a ver si hay continuidad para sostener tres minutos de present. Este es el momento de hacerlo. Recordemos que Maidana estaba preparado y entrenado para boxear con otro rival que era Guerrero. Esta pelea debería resultarle muchísimo más fácil. Haciendo cintura. Va por el cabeceo. Veremos si hay tiempo de gancho y Kroos lo levanta. Sobrevive Petrov. Bomba arriba. No la gana. Va al cabeceo Petrov. No, no para el ruso. No, no para Petrov. La paró, la paró, la paró. Dinero, la paró, la paró, la paró, la paró. Técnico, 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 técnico. Técnico 4. Ganó Argentina. Ganó Maidana. Levanten los piletas. Levanten los piletas. Ganó Marcos. Maidana. Técnico, técnico, técnico 4. Se anticipó Uriel Aguilera a lo que venía. A la demolición del ruso Petrov. Que ya comenzaba a agregar resistencia. La ley del boxeo dice. Es preferible un minuto antes y no un segundo después. Y hasta ahí había llegado la oposición de Petrov. Dentro del boxeo espectáculo. Creo que alguno podrá objetar cierta premura en Uriel Aguilera. Pero ya había quebrado todo Maidana. Lo técnico, lo físico. Y cada vez que un tiro llegaba a destino. No sabría la frase de Maduro en nocau. Observen. Esta escena es vital para el árbitro Aguilera. Aquí va a buscar una lona casi voluntaria para buscar 8 segundos. Un Petrov que físicamente no tenía cómo parar a Maidana. En una defensa opcional. Se dio casi al pie de la letra el corte del comentario. Un campeón que quiere lo más grande. Y un digno retador. Que venía a jugar su última bala. Ha sido mis amigos. Knockout. Técnico en el cuarto round. Cortó la cuenta Uriel Aguilera. Cortó la cuenta Uriel Aguilera. Que tiene una manera de contar su... Vamos a ver lo que da el árbitro Aguilera. Lo que da el árbitro Aguilera es lo que vale. Tiene una velocidad para contar su persónica. Pero él paró la cuenta. Paró de contar antes de llegar al final de la cuenta. Y tal vez un poquito rápido los segundos, ¿no? Creo que son un detalle que hace a lo quisquilloso del reglamento como el analista. Tal la mesa de trabajo, tal como nosotros. Debemos hacerlo. Cortó la cuenta visiblemente. Vamos a ver. El vedor da knockout en la palabra oficial. Para nosotros una cuenta que se corta es knockout técnico. No hay knockout. Pero lo que vale son las reglas. Rondolini. Lo escuchamos. Señoras, señores. Fallo de la pelea. Ganador por knockout en el cuarto round. Y detiene el título mundial de Argentina. Marcos, René, el chino, Maidana. Ha ganado Marcos Maidana en el cuarto. En el cuarto Marcos Maidana. El abrazo con su mamá. Al igual que él, una vecina de José León Suárez. El plano del chino de Margarita. Ahí está toda la gente que lo apoyó. Su joven equipo que hoy ha tenido esta prueba. Han sacado organizativamente una buena nota con Turcia y sus muchachos. Después de tantos dimes y diretes. Si peleo acá o si peleo allá. De Los Ángeles, Argentina. Y con una definición que creo que fue técnico esta en Australia. Menos aquí, en el corazón de San Martín. El maestro Julio Ernesto Vila nos ha enseñado que no hay knockout sin cuenta de 10. Que aquí no hubo cuenta de 10. De todas maneras es un detalle. Es anecdótico cuestionar si había margen para reabrir la pelea. Ya estaba claro que había un dominado y un dominador. Ya estaba claro que Petrón no tenía recursos de ningún tipo para tolerar la potencia de un Maidana. Lento pero fuerte. Pero sostenido en su ataque. Y si la pelea no se resolvía en este cuarto round, se hubiera resuelto seguramente en el quinto. Ya se habían jugado todas las cartas. Ya estaba todo puesto sobre la mesa. Y en todo caso queda para la discusión de medianoche. Si se apresuró o no el árbitro Uriel Aguilera. Ganó Maidana. Ganó a su estilo. Pero atención. El ruso Petrón de ninguna manera. De ninguna manera. Ha sido un retador decorativo. Que vino a ganarse la bolsa. Y punto. Una actuación digna. Con lo que tenía. Con lo que podía. Estaba claro que no podía cambiar golpe por golpe. Salió a amarrar. Salió a moverse. Y cuando se quedó sin argumentos. El chino Maidana lo pasó por encima a su estilo. A pura potencia. Y sin ninguna sutileza. El plano de Marcos Maidana. Que ya tenemos el viejo Kid Alfajor emocionado. Como cuando llegó con César Romero y sus amigos a Monte Carlo. Aquí viene el chino de Margarita. Pausa y se viene Marcos Maidana en exclusivo. En la televisión pública.